¿Qué es la sociedad de la humanidad? Fue, como sabemos, objeto de un brutal plan que incluyó su sistemático aislamiento, su acos, tortura y su inhumano exterminio. Es, ciertamente, uno de los momentos más oscuros de la humanidad, en el que todo un pueblo fue injustamente condenado por el crimen de ser una minoría, además llena de virtudes, por actuar con diferentes convicciones y por creer en otra divinidad. Sin embargo, aún en los tiempos de más profunda oscuridad y de la más amarga desolación, hubo algunos seres luminosos, como nuestro admirado tío Manuel Antonio, quien, como sabio, en la plenitud de su carrera como diplomático, tomó una serie de decisiones y ejecutó un conjunto de valientes actos que salvaron la vida de un puñado de seres humanos, aún a costa de sacrificar su estabilidad y su futuro. En medio de esa monstruosa penumbra, él se permitió poner su pequeña llama resplandeciente en uno de los siete brazos de la menorá, porque sabía que quien salva una vida, salva un universo entero. La crueldad del sufrimiento de la guerra y de la posguerra también llegó, de una manera curiosa, lejos de Europa, a una familia de la distante ciudad de Cuenca, en el Ecuador. No fue un sufrimiento físico, directo, violento, desgarrador, como lo describió el gran Elie Bissell, a quien tuve la suerte de conocer en Boston. Nunca olvidaré ese humo, nunca olvidaré las pequeñas caras de los niños, cuyos cuerpos vi convertirse en espirales de humo bajo un cielo azul en silencio. Nunca olvidaré esas llamas que consumieron mi fe para siempre, decía él. El sufrimiento de la familia Muñoz Borrero, y sobre todo de la madre de esa familia, Teresa Borrero Moscoso, fue un dolor intenso de ausencia, un dolor intenso de silencio, un dolor intenso de ardiente espera por el regreso o al menos las noticias del hijo perdido y perseguido en Europa y condenado a la clandestinidad. Él nació en Cuenca, en aquella casa de la familia Muñoz, donde nacieron además del hermano Miguel, mi bisabuelo Alberto Muñoz Bernaza, y nuestro otro tío Antonio Vega Muñoz y otros personajes célebres de la historia ecuatoriana. Y muy joven siguió la carrera de la diplomacia, inspirado por su inquieto padre, Alberto. Empezó sus misiones en Colombia, donde se casó con la recordada tía Carmen Van Harken, y viajaron a Suecia para hacerse cargo del Consulado General del Ecuador ante los países válvores. Ahí su matrimonio naufragó. Ella regresó a América y él permaneció en la Señorial Estocolmo, que fue el escenario de una serie de intrigas, persecuciones y hábiles ocultamientos realizados por Manuel Antonio a instancias de su amigo el Rabino Jacobson, quien le pidió la emisión de pasaportes a fin de salvar a seres humanos de la segura tortura y muerte. Él, hombre de derecho, que supo que a su admirado abuelo, Antonio Borrero Costázar, le costó la presidencia de la República el estricto respeto a la ley, ciertamente tomó su decisión porque en su hogar aprendió a hacer lo correcto aún a gran costo personal. Y en el caso de los pasaportes, prefirió la lucha por la justicia, por la esperanza, por la vida y por los derechos humanos, por sobre el respeto a las formalidades burocráticas. Perdió así su carrera profesional, pero no perdió la oportunidad de hacer el bien y dar una esperanza de vida a seres humanos a los que desconocían. Permaneció en Suecia, destituido por el gobierno ecuatoriano y abandonado a su suerte, mientras sobrevivía haciendo las más diversas labores. Cortó toda comunicación con sus amigos y parientes como forma de supervivencia, porque oscuras fuerzas le persiguieron por varios años. Sin embargo, también encontró un intenso amor y tuvo un hijo maravilloso llamado Lena, quien fue un sensible intérprete de música clásica. En el otoño de su vida, su primera mujer, Carmen, le buscó por varios medios y le convenció de retomar su matrimonio abandonado varias décadas antes. Tuvo una temporada de familia en su cuenca natal y pasó sus últimos días en México, donde falleció en paz. Su intensa vida ha sido objeto de muchos relatos y varios detalles los podremos encontrar en la novela de próxima publicación de mi directo amigo Oscar, que le veo ahí en el público, quien con devoción y paciencia investigó en Cuenca, en Quito y en Estocolmo, el paso rutilante de Manuel Antonio Muñoz Borrero por el mundo. Noble como era, también era modesto y humilde. Su gigantesca obra permaneció en silencio y nunca se ufanó de su heroísmo. La primera vez que se tuvo mención de su gestión humanitaria fue en el famoso juicio de Eichmann en Jerusalén, cuando una sobreviviente contó el testimonio de su salvación gracias a un pasaporte ecuatoriano otorgado por el cónsul Muñoz Borrero. Luego, varios historiadores, entre los que destaca a Frank Sado, desempolvaron su vida y lograron exponer su magna obra, lo que concluyó con el reconocimiento como justo entre las naciones que le fue otorgado por el Estado de Israel en el 2011. Muchos miembros de nuestra familia seguimos paso a paso la redención de su figura, entre ellos mis recordados tíos Enrique Muñoz de Arrea, quien como historiador cabal reconstruyó gran parte de su vida, y Ernesto Muñoz Borrero, que dio el primer paso para encontrar a la descendencia de Manuel Antonio en Suecia. Asimismo, mi prima Magdalena Domínguez Muñoz, que gracias a sus varios años de estancia en Suecia, descubrió el estocolmo de nuestro tío, sus amistades, sus amenazas y sus pasiones. El paso final para liberar hacia la posteridad la heroica figura ocurre este día. La República del Ecuador y su gobierno cierran la injusta actuación de la Cancillería de los años 40, oscurecida por sus simpatías hacia cuestionables regímenes. Una aspiración personal siempre fue que se le restituya post-mortem a Manuel Antonio su cargo consular, y así lo comenté varias veces durante la década pasada. Mi tío Enrique Muñoz decía que debíamos esperar a que la Cancillería vuelva a estar algún día en manos de profesionales diplomáticos y patriotas. Este día ha llegado usted, señor Canciller, honra a la patria con acciones de enorme significado. A Ernesto, a Enrique, a Lena y al propio Manuel Antonio, les hubiera encantado estar aquí. A nombre de nuestra familia, desde el fondo de nuestro corazón, agradecemos a usted, señor Canciller, por su valiente decisión y en su persona al Servicio Exterior Ecuatoriano, que luego de varios años de opacidad en su dirección, está volviendo a transitar por caminos de decencia y de dignidad. Agradecemos también al distinguido viceministro, doctor Iván Granda Molina, que recibió con entusiasmo nuestro inicial pedido para concretar esta simbólica aspiración, en la tarde de Domingo Ventoso en Cuente, cuando le conté la historia, y él se entusiasmó y enseguida llamó al señor Canciller, y de esa pequeña chispa llegamos a este gran acto. Manuel Antonio, en la eternidad, con su humildad y bonomía, estará feliz por este acto, porque, volviendo con Wiesel, olvidar a los muertos es lo mismo que matarlos por segunda vez. A él no lo olvidaremos nunca, ni su familia, ni los beneficiarios de su heroísmo, ni esta patria, a la que sirvió con empeño y que hoy le considera nuevamente como un hijo destacado, porque la brutalidad y la maldad seguirán existiendo. Ayer en Auschwitz y en Dachau, hoy en Pittsburgh, pero ante ella también habrán héroes como Manuel Antonio, que en el momento de la verdad no les importará sacrificar su vida o su futuro para el bien de la humanidad. Muchas gracias.